Vamos a empezar con Pepillo Origel, que otra vez se enojó con la casa de los famosos. Otra vez va de nuez. Sí, otra vez. O sea, Pepillo, él no está conforme. Él no está conforme, ¿verdad? Pero bueno, resulta que Pepillo escribió lo siguiente. Si ya tienen a Marta, al Borrego, a Lucía, al Negro, a José Eduardo Derbez y más y más y más, ¿para qué llevan a la gente que no es de la empresa a la casa de los famosos? No entiendo. Lo que Origel quiso decir, si ya tienen al Borrego, a Lucía, a no sé quién, ¿por qué no llevan a Pepillo? ¿Por qué no me invitan? Dice Pepillo. Y entonces Joana Vegaviestro, que se sintió aludida en esta ocasión, es la de esta semana, ¿no? Sí. O sea, porque la otra semana cuando Pepillo despotricó, la aludida fue a Aris Tuñón y Gustavo Adolfo. Y la primera, bueno, esa fue la primera vez. Exacto. Entonces ahora Vegaviestro le contesta, porque ya no hay exclusividad de Pepillo, el sol sale para todos. Y tiene completamente razón, o sea, realmente dices, es que tienes razón Joana, o sea, esto no tiene que ver con camisetas, tiene que ver con quien me funciona, con quien tiene el talento, con quien tiene la chispa. Con quien da show. Pues con quien tiene la chispa en este momento, y vamos a ser bien honestos. En este momento, Joana, este, Adis, que son, que son caras, que son caras que a la gente le gusta ver en este momento en la tele, por eso las ponen. Claro. O sea, no es más que por eso. José Eduardo fue tan simpático también. Pero yo creo que sí tiene que ver algo con, con televisoras. Ajá. ¿Por qué no invitan a Lynette? O a Mónica. Ah, bueno. De Azteca no, ¿verdad? De Azteca sí vetadísima. Sí, no, de Azteca todavía, de Azteca todavía no hay esa apertura. No hay tanta apertura. Pero la imagen, la imagen siempre ha tenido esa apertura, ¿no? O sea, siempre han tenido, la imagen siempre ha tenido como la puerta abierta para eso. Son como primos hermanos de Televisa, ¿no? Exactamente. Sí. Desde siempre, ¿no? Este, ventaneando y de Azteca sí son como ya de otra colonia. Pues de hecho, algunos de los conductores hacen novelas en Televisa y al mismo tiempo con que no hay, con que no se empaten el horario. No hay bronca. No hay bronca, ¿no? Juan Soler así lo hizo, ¿no? Y cuando no existía la apertura en los programas de fórmula siempre había talento de Televisa, en los de Maxine, en los de Flore, en los de Chanique. Claro. Y por ejemplo, Juan Soler lo hizo, ¿no? O sea, Juan Soler hizo El Amor Invencible trabajando con imagen en televisión, ¿no? Porque no tenía nada que ver con su horario. En la telenovela era en la noche y él estaba en el matutino en imagen. Entonces, yo no entiendo a Pepillo cuál es el enojo. Bueno, ya lo acabas de decir. Sí, sí, sí. Entonces ya lo entendemos. Y él quiere que lo inviten. Quiere ir, quiere ir. Y ya si lo invitan dejará de echar madres y padres. De desproticar. Pues ahí que va. ¿De qué? ¿De qué? Es que esa palabra la usas mucho tú y como que ya la traigo en el fin. Despotricar. ¿Eh? Despotricar. Así dije. Así dije. Qué gusto verlos nuevamente desde Houston, Texas. Siempre pasando un rato agradable con toda la información que nos trae. Jacqueline, muchas gracias. Salud. Muchas gracias. Hasta Houston. ¿Cómo está el calorcito por allá, Miyaki? Cuéntanos. Oye, y luego continuando con personajes de ventaneando o de exventaneando o de lo que quieras. Ajá. Pedro Sola. Resulta que Pedro Sola se fue al podcast de Creativo de Monterrey. Ajá. De Roberto Martínez. Y entonces. Y no le echó el perro porque ya ves que. Sí, sí le echó el perro. Sí. Sí le empezó a decir. Tú que estás guapito. Tus ojos. Quiero ver tus ojos. Tú que estás bonito. Pues es que uno cuando la gente es bonita le pone más atención. Ah, mira qué. Eso decía Pedro. ¿Cómo se llama eso? Ya ves que clasista es cuando. ¿Acoso? No. Ah. No, cuando estás bonito y cuando estás feo, no. ¿Discriminación? Discriminación. Ajá. Claro. Pues bueno, eso le dijo Pedro Sola. Y luego. Oye, despotricorrible. Contra este. Contra el escorpión. Ah, ¿a poco? Contra el escorpión dorado. Pues resulta que Pedro dijo que este. Que pues. Que la vez que fue aventaneando. Lo hizo llorar del coraje. Que porque. Pues. Que porque le parece un personaje horrendo. Que le dijo cosas muy feas. ¿Qué le diría? Que se sintió humillado. Pues es que vimos nada más lo que. Lo que se ve, ¿no? El programa en vivo. Pero no vimos la. Sí, pues a eso se refiere Pedro. Sí, claro. Pedro se refiere. Porque. En el programa. En el programa. Este. Alejandro Montiel. Se quita la máscara del escorpión. E intenta acercarse a él. Como diciéndole. Es un personaje. Nada es personal. Pues es que así es el personaje. Entonces lo que narra Pedro pasó antes. Porque durante todo el programa. Estuvo callado. Y sin. Ausente. Y sin voltear a verlo. Ajá. Exactamente. Pero es que. Todo el tiempo hemos criticado a Pedro. Pero es cierto. No sabemos sus razones. No sabemos. Pues sus razones son. Que no le gusta esa comedia. O sea. No, pero si está diciendo que lo hizo llorar. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Al aire. Por lo que le decía al aire. Ah, pero al aire no lloró. No, pero lo que le molestaba era lo que le decía al aire. O sea, Alejandro es incapaz de molestar. De decirle algo feo fuera del aire. Ah, entonces no hubo otra cosa. Bueno. No, no. Lo que vimos fue lo que pasó. Pero eso fue lo que le molestó a Pedro. Ah, ¿por qué? Entonces, este. Pedro dice. Qué sensible Pedrito. Pues que la comedia no le. La comedia del escorpión no le gusta. Que le parece un tipejo. Que le parece una persona desagradable. De lo peor. De Quinta. Dice que él no recuerda que haya trabajado con el equipo de Patty. Este. Que sí. Ahí trabajó Alejandro. Pues que no lo recuerde. Pues ya se le están olvidando las cosas. Pues sí. Y además. ¿Por qué lo hace tan menos? ¿No? Este. Entiendo que no le guste su comedia. Y entiendo que diga. Sabes que no me quiero subir al escorpión al volante. Porque no me gusta como hace la comedia. Este. Porque es una comedia de bullying. No. Es una comedia como. Pues como tipo Paco Stanley. ¿No? Muy llevado. Muy llevado. Muy. Pues sí. Esa es la personalidad del escorpión. Entiendo que tú puedas decir. Sabes que no voy a participar en tu programa. Porque pues evidentemente todos podemos decir eso. Pero de ahí a esto. O sea. De llevarlo a otro nivel. Porque siento que Pedro Sola ya lo ha llevado a otro nivel. Ya parece personal. O sea. Ya parece como si el escorpión. Esto es lo que. Así lo interpreto yo. Como si el escorpión estuviera hecho para humillar a Pedro Sola. Y la verdad es que el escorpión es así. Porque representa a los haters. Así es el personaje. De redes sociales. No entiende el personaje. O sea. Wherever tu morro. Era muy famoso. Su hermano. Sí. Y entonces empezó a recibir mucho hate. Fue el primer personaje importante de YouTube México. Sí. Y empieza a recibir mucho hate. Y entonces su hermano Alejandro. Dice. Voy a ser el escorpión. Y le voy a decir las cosas en frente. A wherever. A mi hermano. Como si fuera un hater. Que de los que escribe. Así se creó el personaje. Eso es lo que representa. No está hecho para molestar a Pedro. Ni para molestar a ninguna figura. A lo largo de los años. Es una crítica a los haters. Gente como Eugenio Derbez. Como Luis Gerardo Méndez. Y como tantos y tantos famosos. Han decidido involucrarse en esa conversación. Comedia. Porque entienden que es una comedia. Es una actuación. ¿No? Es una actuación. No es. No es 100% verdad. Ahora. Lo que me llama la atención de Pedro Sola. Por ejemplo. Es que en la entrevista dice. Que él recuerda cuando Ana Bárbara se presentó. A decirle cosas horribles a Daniel Bisoño. Y que pobrecito de Daniel Bisoño. Y esto yo digo. Pedro. Y se te olvidó. Que llevaban años. Hablando de ella. Burlándose del físico de Ana Bárbara. O sea. Eso no es horrible. O sea. Que tú todo el tiempo estés diciendo cosas espantosas del físico de alguien. No es horrible. Se le olvida. Es que también se le olvida que a Yuridia le dieron la razón. Hasta la. Este. Organismos gubernamentales. Exacto. Ah no. Pero entonces Yuridia es la culpable. Que le hacían a Yuridia. Pero Yuridia es la culpable. Porque Yuridia para ellos es la culpable. Así lo ponen. O sea. Ellos siempre serán las víctimas. Enventaneando. Siempre serán los pobres indefensos. Él mismo le ha dicho gorda a Yuridia. Federito. Y acaba Daniel Bisoño. ¿Te acuerdas que acaba de decir que él es gordofóbico? Y por eso él lleva 27 años de su vida con dietas y sufriendo y viéndose al espejo mal. Esa fobia casi lo lleva a la muerte. Exactamente. Esa gordofobia de Daniel Bisoño es la causa del por qué hoy tiene este problema de salud. ¿No? Entonces bueno. Eso fue lo que dijo Pedro Sola. Lo pueden checar. Y de verdad está. De preguntarse hasta qué punto esto ya lo volvió personal Pedrito. La verdad. ¿No? Sí. Oye pues dos ex compañeros y ya. ¿Cómo se dice? Ya mira el palmón monte. Ya se le da las cabras. Ah no. No iba a decir eso. Sino que no se quieren quedar atrás y entonces hacen escándalo y hablan. Ah ya. Quieren estar al día Pedrito y Origel. Fíjate que ayer, hablando de gente que está vigente, ayer estrenaron Confesiones de Aurora Valle. Es la quinta temporada en el canal de Telenovelas. De hecho yo compartí en el momento que la estaba viendo en la televisión. Este, lo compartí en redes sociales. Boris me lo agradeció. Y por cierto voy a entrevistar a Boris esta semana. Viene una súper entrevista con Boris. Este era el pendiente. Y entonces resulta que la invitada, la madrina de la temporada fue Angélica María. La novia de México. En Jim Mary. Pero no sabes qué entrevistó. Estuvo bien divertida porque además ella iba como, como se ve que le tiene cariño a Aurora. Como que iba dispuesta. O sea, iba dispuesta a soltar, a soltar todo. Y yo no me acordaba. Yo no tenía en mi memoria esto. O sea, lo sabía, pero no me acordaba. Que Angélica María es la iniciadora de la balada ranchera. Ah, cómo no. Tú sigues siendo el mismo. Se llamaba una canción. Composición de. Juanga. Exactamente. Entonces yo no ubicaba que después no volvieron a trabajar juntos. Porque se fue con Rocio Durcan. Ajá. Pues resulta que ahí lo cuenta ella. Dice que Juan Gabriel llegó con. Pues es que Juan Gabriel, acuérdate que perdió pisos. Ay, bueno. Acuérdate. ¿No? Yo creo que Juan Gabriel dejó de ser tan especial como tres años antes de morirse. Cuando estuvo la crisis de salud en Las Vegas. Ahí es donde. Pero en especial. En especial. ¿En qué? ¿A qué te refieres? Pues. Mamoncito. Mal compañero. O sea. Que no le daba canciones a las mexicanas. Es lo que. Se peleaba. O sea. Se peleó con Daniela Romo. Se peleó con Ana Gabriel. Con la Méndez. Se peleó con Lucía Méndez. Luego se reconciliaron. Digo. Se reconcilió con todas ellas. Cuando ya se iba a morir. Porque ya había tenido una crisis muy fuerte de salud en Las Vegas. Y ahí le cambió el chip. De alguna manera. Entonces. Y ahí Angélica lo confirma. Ajá. Resulta que Angélica. Cuando. Bueno. Se pone súper divo. Y entonces dice que a veces le decía. Mira. ¿Qué opinas de esta canción? Y ella le dice. Ah. Mira. Pues este coro está más padre acá. Y que no sé qué. Entonces fue. Y le dijo. Mira. Tengo estas canciones. ¿Qué te parece? Y le dijo. Ya. Oye. Pues eso. ¿No? O sea. Le hizo algunas observaciones. Y ya no quiso. Y que le dijo. Pues no. Me voy de aquí. Toma mi champú. Y entonces fue. Y todas esas canciones. Se las dio a Rocio Durcal. O sea. Así. Literal. Y no volvieron a trabajar juntos. Porque había el mito. De que Juan Gabriel se había peleado con Raúl Vale. Pero dice Angélica. No es cierto. Raúl nunca habló con él. Y dijo. ¿Qué crees? Ay. Ajárrate. ¿Qué? Que eso es lo leve del pleito. Que porque hay algo más fuerte. Que lo va a decir. Si le hacen una bioserie. Que dice. Para guardarse información. Claro. Pero que hay algo. Más grave. Que nunca ha dicho. Que más grave. Que lo de las canciones. De por qué se pelearon. ¿Qué sería? O sea. Que hubo algo más grave. Y mucho más fuerte. Y. Pues nunca volvieron a trabajar juntos. Y después se reconciliaron. ¿No? Ah. Pues. En el penúltimo concierto. De Juan Gabriel. En Los Ángeles. Ya ves que ya vive en Los Ángeles. En el penúltimo concierto. Le dijo ella. A la corista principal. Me gustaría ir a verlo. La corista. Le pasó el chisme. A Juan Gabriel. Y Juan Gabriel le dijo. Ten los boletos. Le dio los boletos. Juan Gabriel. Él se le arrodilló. En el concierto. Y le cantó. Abrázame muy fuerte. Ok. Y le dijo. Te amo. Y perdóname. O sea que. Esa es la razón. Que se va a guardar. Ajá. O sea le pidió perdón. Juan Gabriel. Recuerdo que hay unas imágenes por ahí en el ciberespacio de Juan Gabriel arrodillándose con ella. Le pidió perdón al final. O sea que tan fuerte habrá sido. Ajá. Que Juan Gabriel. El divo de Juárez. Se le arrodilló en un show. Y le dijo. Perdóname. Perdóname. O sea que le habrá hecho a mi Angie Murray. Algo. Algo le habrá hecho. Pues es que se peleó con todas. Juan Gabriel. Hombre. Sí. Juan Gabriel era de. Como de que cada cierta. Cierto momento se peleaba con todos sus amigos. Y luego tenía nuevos. Y luego se peleaba con todos. Y otra vez. Y volvemos a empezar. Cambiaba su repertorio de amigos. Cambiaba repertorio de amigos. Liam Sebastián nos manda cien pesotes al éxito y producer. Gracias por ser parte de mis rutinas del cada día. Un abrazo. Gracias Liam. Qué bueno que te acompañamos. Oye gracias a ti. Gracias por vernos. En tus diligencias de cada día. Qué bonito soy yo. Eso está bien bonito. Eso está bien bonito. Duh.